Con unanimidad, con 144 votos a favor, el proyecto de ley que pone fin, en primer trámite, el proyecto de ley que pone fin al impedimento que el Código Civil nos pone a las mujeres para contraer segundas nupcias antes de 270 días desde la disolución del primer vínculo. Este es uno de los cambios más simbólicos de nuestro Código Civil, más simbólicos de la Agenda de Equidad de Género. Primero, porque la presunción de una intención dolosa por parte de la mujer a propósito de una posible confusión en la paternidad, solamente recae sobre nuestros hombros y no sobre los hombros de los hombres. Es una condición que lesiona la dignidad de las mujeres en Chile y en segundo lugar, es una prohibición que no tiene ningún sentido porque hoy día la misma ley establece la posibilidad de realizar pruebas biológicas para despejar cualquier confusión en materia de paternidad. El proyecto de ley ahora pasa a segunda trámite, es una moción parlamentaria, esta es una moción de los diputados Matías Walker, del exdiputado Nicolás Monquer, las diputadas Carol Cariola, Camila Vallejos, entre otros. Fue aprobado un primer trámite y ahora pasa al Senado para su segundo trámite en donde esperamos sinceramente contar con la voluntad para que tenga un trámite rápido. El proyecto tiene discusión inmediata hoy día y en segundo lugar, con el respaldo parlamentario para que efectivamente se convierta en ley y sea derogada uno de los elementos que lesionan hoy día la dignidad de las chilenas.